James Mattis reveló parte del plan del gobierno federal. Washington, el Pentágono está apondicionando dos bases militares para dar acogida a inmigrantes, informaron hoy medios de comunicación estadounidenses, que citaron al secretario de Defensa, James Mattis. Estamos trabajando en los detalles cuál será la capacidad necesaria en estas dos bases y qué otro tipo de infraestructuras necesitamos construir, dijo Mattis el domingo a un grupo de periodistas que viajaban con él a Alaska, donde hizo una escala previa antes de partir hoy hacia Asia. Aunque el responsable no dio detalles sobre las bases afectadas, la emisora de radio NPR aseguró que se encuentran en el estado de Texas. Es algo que podemos hacer. Se desconoce si el plan fue elaborado antes o después de que el presidente Donald Trump firmara el pasado miércoles es un decreto destinado a frenar la separación de niños inmigrantes de sus padres tras cruzar de manera irregular la frontera con México, fruto de su política de tolerancia cero. La orden ejecutiva suscrita por Trump abría la posibilidad de que se detenga a inmigrantes en bases militares. Según el ejército, poner en marcha el plan para acoger a unos 25,000 inmigrantes tendría un coste de 233 millones de dólares. Llevaba 24 años trabajando en el mismo restaurante, aisló. 26 de junio de 2018 Como Virla Copa Mundial Russia 2018 Por Internet 13 de junio de 2018 26 de junio de 2018 Elimina las arrugas con frutas y sin cirugía usando estos cinco productos 24 de junio de 2018 Golpe para Trump Juez federal autoriza demanda contra cancelación de TPS 26 de junio de 2018 Los 10 mejores perfumes de hombre de 2018 22 de junio de 2018 Nueva redada de ICE en Nueva York Deja a 40 inmigrantes tras las rejas 25 de junio de 2018 Las mejores cinco antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis 22 de febrero de 2018 Ex trabajador se revela y filtra video del interior de centro 26 de junio de 2018 Perfumes de hombre que enloquecen a las mujeres 11 de junio de 2018 Trump celebra con un WASHU Decisión de Tribunal Supremo sobre 26 de junio de 2018 Los mejores cinco productos para eliminar los piojos en niños y adultos 22 de junio de 2018 El multimillonario negocio detrás de la detención de inmigrantes en 26 de junio de 2018 shocking y y y y y y y y y , que